Five Nights at Pizzas, digo, Sonic, Sonic, sí, digo, Freddy's, digo, ¿qué? Noche 1, 11.58 pm. Así que este es el infame Freddy Fazbear, ¿eh? Bueno, a ver qué onda. A ver, hay uno que me recuerda a los pollos pintados del mercado. Un conejito, que seguro busca una conejita, que lo ame y que lo respete, y que le dé muchas zanahorias, porque seguro le encantan las zanahorias. Y un oso. Sí, así nada más, a secas. ¡Ey, espera! ¿Eso es lo que creo que es? ¿Doritos? ¡A juego, nena! Tomaré esto, si no le importa, señor oso. ¡Ay, qué pedo! Yo, mi vida, mi vida no vale esos doritos, yo me largo de aquí.